¡Hola! ¡Hola! Soy Loll Paso, soy de muy gracia el vídeo porque fue mi cumpleaños y mañana el día del niño. Bueno, acá tengo una encha animal que me la regalaron cuando fue mi cumpleaños. De ahí tiene, ahí está. Y ellos viven acá. Estoy haciéndolas rápido. Bien, ellos viven acá. O si ustedes me dicen así, ¿la ven? Ahí. Bueno. Ya. Ella es. Ella vive ahí. Ahora tengo a ella. Cristal. Y viene todo uno de estos. Esto tiene un peine. Disculpen. Ahí tiene un peine. Tiene una lista. Ahí. Perfume otro. Yo un pulvito. Y viene un... Y viene... Así. Y su casa no tengo porque es como tan bonita. No tengo. No tengo casa. Bueno. Y aquí tengo a Che y Skun. Que es muy bonita. Y vamos a después a jugar. Y ahora vamos a jugar. Tengo muchas pero después se las muestro. Chicas, chicas, chicas. Chicas, chicas. Tengo, tenemos que hacer la reunión hoy porque... Felicity, no sé dónde está. Acá me llama. Chicos, discúlpenme porque se le salieron las orejas. Porque me pegué así y se le salió. Y también hay que hacer la reunión. Y también hay que hacer la reunión al tiro. ¿Qué pasa? Hay que hacer la reunión. Bueno, que íbamos al bosque. Ah, chico, le quiero mostrarlo. Que me lo hizo mi hermana ayer, el colegio. Me hizo una pizza. Que quedó diferente acá. Sí. Una lista. Miren. Miren. Está esto. Unas papas. Un completo que les salió. Un hot dog. Nosotros vivimos acá. Hot dog. Bueno. Ahora vamos a hacer la reunión que la han echado. ¿Qué? Bueno. Discúlpenme porque se les salió el cachito. Bueno. Vamos a sentar. Y hay que hacer la reunión porque... Está un auto blanco. ¿Qué? Él viene a dejar las enchantes animales. Nuevas. ¿Ok? Y mañana viene una niña. Nueva. ¿Cuál? ¿Cuál? Eh... ¿Danny Charles Good? No, esa ya... Yo soy. Ay, eh... La... ¿Cómo se llama esta? ¿Cuál? ¿Panda? ¿Algo así? No. ¿La casa? No. Él la... Esa la loba. Ah, ya sé. Busquemos en los cómics. Acá tenemos el cómics. Mira, ¿cuál? Los... Esta. Viene. Oh. Pero no venía a salir blanco, ¿ano? Creo que no. ¿Es tan grande? Ahí está la enchante. La enchante es más o menos para siempre. Tiene, mira. Mira, mira, tiene esta. Mira. Acá, ¿estamos? Ya... Ya están... Hola, chat y mal. Hola. Ah, y hablándole eso. Tengo una fondita. Bueno. Es que han llegado muchas niñas y va a venir... Va a venir esta. Ok, ¿cómo sabes? Ella me dijo. Bueno, ya me... Ya los tenemos que ir. Bueno. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Escuchamos esa canción. Bueno, ahí... Miren, yo me tengo que parar. Hay mucha gente que viene... Uy. Hay mucha gente que viene acá para matar a los animales. A los otros, a los animales, porque a los otros nos parecen los animales. Chicos, chicos, no hagan eso. No hagan eso. No hablenle eso. Bueno, mi querida, espero que les haya gustado toda mi historia. Espero que les guste. Dale like, o no like. O más o menos, por fin. Los amo. Los amo. Le mando un saludo a Rafaela. A Juega. A Juega. No. A Tite. A Skiut. A Antonella. A Matías. Morales, que es mi hermano. Sucio. A Kamá. No, Karina. A Ralo, a Abuelo, a Abuelo. A todos los que son mis suscriptores. Los amo con todo mi corazón. Espero que les guste mi video. Esta es la colección de Emisen. Chantimar. Y esta es la historia de Emisen. Chantar.